hola saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy les traigo una idea simple una idea muy sencilla y elegante y aunque la caja que tengo disponible en este momento es de navidad pues no importa porque el objetivo es que usted aprenda a preparar un regalito simple como este la caja usted la puede conseguir en la tienda de dólar por ejemplo o en tiendas como target y entonces en este momento que ya estamos acercándonos a san valentín la podemos encontrar con motivos de san valentín también cuando es verano o cuando es easter la encontramos con diferentes motivos así que usted compra el motivo que a usted más le guste dependiendo la época y también la caja viene en diferentes tamaños por ejemplo esta caja es una lata en realidad que simula una cajita y también a veces le encontramos más pequeña digamos la mitad tipo cuadrada incluso la podemos encontrar redonda que yo hice yo hice un budín de pan lo corte en cuadrados como pueden apreciar de diferentes tamaños unos más pequeños y unos más grandes y los intercales los puse en vasitos de coque lo que también conocemos como capacillos que es esto que está debajo blanco que vienen diferentes colores y entonces los ubique de esta forma no necesita decoración porque miren que bien se ven y es un regalo perfecto para cualquier persona por ejemplo el cartero la persona que le bota la basura cualquier persona que usted quiera agradar y entregarle un pequeño detalle aquí tiene un pequeño detalle el budín de pan lo tengo en mi canal le voy a poner el link debajo para que sepan cómo prepararlo esta idea es muy económica espero que les haya gustado que la compartan le den like y se suscriban a mi canal recuerden que mi canal además de recetas también tenemos los consejitos por eso es que mi canal se llama sabores y secretos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima